Ganto cerro, voy para Macamé, llego al puerto, voy para Mayarín Ganto cerro, voy para Macamé, llego al puerto, voy para Mayarín El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me salen las babitas, yo no lo puedo evitar Cuando panica y chan-chan, en el mar se ría la arena Como sacudir el jive, a chan-chan le da la pena El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me salen las babitas, yo no lo puedo evitar Cuando panica y chan-chan, en el mar se ría la arena Como sacudir el jive, a chan-chan le da la pena Ganto cerro, voy para Macamé, llego al puerto, voy para Mayarín El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me salen las babitas, yo no lo puedo evitar Cuando panica y chan-chan, en el mar se ría la arena Como sacudir el jive, a chan-chan le da la pena El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me salen las babitas, yo no lo puedo evitar Cuando panica y chan-chan, en el mar se ría la arena Como sacudir el jive, a chan-chan le da la pena Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, y así no puedo llegar Cuando panica y chan-chan, en el mar se ría la arena Como sacudir el jive, a chan-chan le da la pena De alto cero voy para Macané, llego al puerto, voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego al puerto, voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego al puerto, voy para Mayarín El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la batita No lo puedo evitar Cuando Juan y Kai En el mar se ríe la arena Vamos a acudir A Chanchal le da la arena Cuando Juan y Kai En el mar se ríe la arena Vamos a acudir A Chanchal le da la arena